Existen muchos mitos sobre las llamadas de un teléfono fijo a un celular. Pero hoy Movistar te presenta un producto que romperá esos mitos. Se te asustaba encontrar todos los meses cuentas grandes por llamadas a celulares. Si quieres hablar mucho más con tus familiares en otros países, si necesitas hablar con proveedores en provincia, este producto es para ti. Olvídate de pagar un locutorio o salir a la calle a llamar de un teléfono público. Ahora puedes aprovechar al máximo tu teléfono fijo con el plan multidestino y llamar desde la comodidad de tu casa u oficina. El plan multidestino te permite realizar llamadas a celulares de todo el Perú, fijos locales, fijos nacionales y destinos internacionales a tarifas súper especiales. Imagínate la tarifa de un fijo a un celular Movistar. Con el plan multidestino, es 80% más barata que antes. Y la tarifa de un fijo a un celular es 20 veces más barata que llamar de un celular prepago a otro celular. Como ves, este plan le conviene a todos. Pero ¿desde cuánto puedes contratarlo? Desde solo 10 soles. Así es. Con 10 soles podrás llamar desde tu fijo hasta 400 minutos a celulares Movistar y llamar hasta por 100 minutos a celulares de otro operador. Pero si aún te quedan dudas, pongámoslo más claro en un ejemplo. Él es Juanito y quiere llamar a un celular Movistar desde su prepago. Con un saldo de 10 soles tan solo podrá hablar 20 minutos. Pero en cambio, si Juanito decide llamar desde su fijo con el plan multidestino, con los mismos 10 soles de saldo podrá hablar hasta 400 minutos. Si ya te animaste, ingresa a nuestra web o simplemente escanea con tu smartphone este código para comenzar. O también puedes llamar al 104 para más información. ¿Qué esperas? Habla más con el plan multidestino.